Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que hoy habéis hecho, pues con las metadas en Zangufrales, que ataremos en estas fechas para asistir a la presentación del cartel Marquia Santo Domingo. Es para mí un orgullo comenzar este acto presentando a la persona que va a tener mayor honor y responsabilidad que se pueda tener en un nuevo momento, ser el presentador de nuestra hermandad, del cartel de nuestra hermandad. Él es una persona conocida por todos los presentes, una persona de esta hermandad. Porque aquí es mejor para transcribir un acto como este que alguien que conoce y siente esto como suyo. Tres palabras tengo para definir. Amigo, currante y hermano. Amigo porque siempre está ahí cuando se necesita. Currante porque después de un día de trabajo siempre tiene tiempo y fuerza para dedicarse a esta contada. Y hermano, porque siempre encontrará en él el apoyo que necesita sin encontrar algo por respuesta y sin pedir nada a cambio. Chano, Cayetano, María José, gracias por compartirlo con nosotros. Sin mandigaciones con todos ustedes el capataz de la venga de Santana, de los ojos que iluminan cada noche de Marquia Santo, y guía de los pies que nos permiten ver a María Santísima del Refugio, pasear por la calle Citarra. Irma Iván Fárez Moraleda, sentado oficial del cartel Marte Santo Mundial. Reverendo señor don José de Aguijarro, señores concejales del asentimiento de Guadimba, querida Junta de Gobierno, cuadrilla de costalero, hermano y cofrado, muchas gracias por la presentación, Chema, amigos, compañeros, pero sobre todo amigos, en este nuestro hondar cofrado. ¿Qué respeto de los que he ido siempre a un micrófono? ¿Y qué decir de tu hondar? Hablar desde aquí arriba, lo que no estamos acostumbrados a aprender discursos, ni hablar en continuidad, no resulta ambitioso, o por ganas o siempre que sí. Pero esta noche haré mi sacrificio, en pos de este nuestro hondar, y tengo el gran honor de presentar el campeón alrededor de un nuevo Marte Santo. Marte Santo 2012. Es mi primera vez, soy iniciado en este lucho. El camino que comenzó en nuestra hondar hace ya unos años, ahora tengo que darles más conmigo. Yo, y más, la escapatad de la Virgen, porque aquí se es, o de la Virgen o del Cristo. Eso de palios, o misterios, eso son cosas que se han traído con valores de azar, no de las plazas. Como os decía, otro perdón, hermano, ¿qué me lo hubiera dicho a mí cuando Andorio, Pepe, Lola, o Sinís Maldejo, incluso salvo el año pasado, que iba a estar yo aquí a mí? ¿Qué iba a ser el anunciador de nuestro hondar? Era un anuncio tan importante. Pues ya veis, aquí esto, más supo ella de obediencia y sacrificio. Sí, aquí dispuesto a realizar este reto de mejor forma posible. Y así será, seguro, porque tengo la mejor de todas las personas. Tengo la mirada vigilante de nuestra Virgen y la mano de la vida del Hijo de Dios, que nos vestirán de nombre de gloria en apenas un día. Muchos años hace ya que mis pasos me trajeron en esta hermandad, en un principio intentando sacar a Cristo, cosa que no pudo ser, pero que me llevó derecho a tu mano, María, que siguiendo las huellas rojas de su llave, yo a un par de momento y también. Costalero, costalero, tú y yo, días de la llena de gracia, que cuando la unidad de buena barbaridad salía del prendón de los cristianos y que yo, uno o más, te ayudaba a caminar. La mujer, la obra de Dios perfecta, avanzaba sobre tus partes, apretaba mi faja y al mirar la viola. Y el andar suave de tu paso, el balanceo de tu mano, me atracó bajo nuestro bajadero. El azul festivo del cielo, en el sueño de la primavera, me hicieron me hicieron la alegría de sentirme costalero. Sí, costalero, costalero de verdad, costalero de sentimiento, catado de la columna de tu hijo a toda la vida de tu vida. y quiso la providencia, y aseguro que fue ella, que llegara, le decía demandante, de dirigir tu mirada a un pueblo privilegiado de contemplar, de contemplarte. y di mi primera adentro. Soñó el martín, y a pesar de mi sorpresa, rotundo y puesto de decirme, ni su poder podía yo en mi inicio que alguna vez había una institución de penitencia mirándote decirte. Cuatro años ya, y miro mis manos, siempre sucias y mentales, y se vuelven de gloria dirigiendo a la madre y a la mujer. Uniendo a los dos abajo sus pies de brindadura, siendo el guía de 25 corazones, pero sin olvidar lo mal básico, que simplemente soy puro material. Un suplico caliente, porque las raíces no se olviden. que importante me considero en este momento, que grande me hace, que grande me hace durante esa hora, que a veces os quedan mis ropas de fruta, sucias y pesadas, mis marines de coros, mis fotos de mostrada, y mis sueños de los dos. Y qué minúsculo también, qué poquita cosa para tanta responsabilidad, que pase hasta por nuestras calles no es cosa de mí, que es muy grande el honor, que es muy digno el trabajo, y que más grande es la una, el motor que me puse a hacer, que yo tengo fe, que soy cristiana de Cuba, que vengo hasta Santana, y no hay nada mejor que mostrar a los pies de Cuba en el refugio más grande de mí, la reina del cielo, la soberana de los ángeles, la madre del refugio. Cuando se va acercando el día, cuando el juicio se apoderá de nuestra hermandad y se prepara el diagrama de la confradía, todo cambia en nuestro interior. No sé si podíamos llamarlo un error o responsabilidad, o simplemente las dos cosas. A mí la historia de mi vida, anécdotas, risas y lágrimas, que si me dan un bar, que si me ponía un dedo, que si Pepe está por ahí de los nervios, que si me llamaron por favor. Y sin embargo todo está bajo el plazo del tema, todo está listo y cada cosa en su sitio. Y llega el aspirado, martesano, en la hora. Mi traje está listo, gracias Chávez. Mi mano limpia, gracias Chávez. Y mil palabras de alma, siempre lo sé. Nunca me sabe por el café que el de esa sierra tarde, ni risa más humillosa que la de los costaleros. Costaleros, perdón. Tarde preparatoria para cumplir un nuevo rito, los nervios están a flor de la vida. Hay que fajarse, que llega la banda, la cuenta trascomienza y cada vez me aprieto en el mundo de la cubana. Al entrar en el templo todo junto, trigiendo mi mirada por primera vez hacia ti y refugiándome en tu ojo, vuelvo a ser el patata, y más, el de la vieja, el capitán de la nave más hermosa. A ser voz del silencio matemón, del susurro de sus zapatillas a mi mano firmar a tocar. Señores, que nos vamos muy despacito y dolemos. Venga, señores, que ya está en la calle. Vamos a enseñar al mundo que siempre hablaba bajo su manto un refugio para el pecador. Muy despacito arriba mientras se escuchan los sones de nuestro mancha santanera. Una hora de gloria para un pobre costalero. ¡Qué satisfacción más grande podemos dar! Porque eso es lo que hacemos. Que todo el mundo pueda sentirse como nosotros. Regresando a tu barrio por la calle para la víctima, recogerá el cansancio de tus portileros, las manos fieles de tus camareras y mis sentimientos mayores. Y cuando llego a la iglesia, cuando la plaza te acoge, cuando vuelvo a lugar de partida y veo el fin, se me va a quemar tu mandato. Como si fuera despegándome poco a poco de mi traje, como en que nadie enseña, pero lo que nadie se puede imaginar, lo que nadie nunca se podrá imaginar, es que siempre tendré el brillo de tu amor y mi amor es mi triunfo. No pretendo yo aquí llenarme de gloria y la manza, que nunca lo busqué, porque ahora, en estos tiempos, el entender del falso es lo frago. Aquel que quiere llamarse costalero solo busca lo aparentemente de moción y no lo musical y a los lujos de la salida hasta el número de veces que lo hace y se olvida muy pronto del verdadero motor que nos muere. Que Dios es nuestro Señor, eso solo basta, que es de él quien esperamos con suerte, que en esta noche tan larga no se mide la calma y que la madre y el sagrado nos llaman para poner bajo nuestros pies su alma y preguntando si queremos a él a lo que siempre diré, tan solo sí y a mí, lo que Dios no. Y ya, ahí quedó como sea. ahora la hermandad gracias a Ismael la entrega de un pequeño recuerdo de este día que sabemos que es muy importante para él no solo por ser privilegiado sino porque sabemos lo que le cuesta hablar en el mundo. y no solo a Ismael también que el chema que esté presentando ha sido otro reto porque nunca lo habíamos arrancado a hacer algo así. esto es que también quedamos para él mi recuerdo. Bueno, gracias de nuevo a todos los presentes por acompañarnos en este día. Espero que este acto haya sido desobrado y poderme el 19 de abril martes santo con las calles y ganas mirando al Santísimo Cristo de la Fagilación y María Santísima de México. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!